... Estas bases del boletín oficial de las Islas Baleares aclaran que sí que podrían incluirse en la lista final aspirantes que no posean el certificado de B2 en catalán, siempre y cuando no haya suficientes solicitudes y, eso sí, con la obligación del aspirante de acreditar en el plazo de 12 meses que ya haya obtenido el nivel de catalán exigido. En caso de no hacerlo, sería causa de extinción de la relación laboral con la orquesta. Eso, bueno, lo que significa que te despiden, ¿no? Pues sí. Vale, pero ahora tengo una pequeña duda. ¿Quién es el director de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares? Pues desde agosto de 2014 y con el fin de internacionalizar el trabajo de la formación, el director es el violinista japonés Yoyi Hattori, acompañado del madrileño Pablo Mielgo. ¿Mielgo? ¿Hattori Hanzo? ¿El de las katanas? ¿No? Da igual. ¿Cómo le explicas a un japonés que va a tener que despedir a uno de sus músicos porque no sabe catalán? Que, como todo el mundo sabe, es el lenguaje universal de la música. Espera, ya lo sé. Con sake, con muchísimo sake o con cloroformo. Y en esta orquesta, no solo uno de sus directores es japonés, sino que desde hace lustros la mitad de sus miembros son extranjeros. Y una de ellas, la chelista rusa Ela Carberry, ha reaccionado ante este requisito excluyente manifestando su extrañeza. Según sus propias palabras, Carberry considera que esto es muy raro y que no sabe para qué se necesita catalán para tocar el chelo o la flauta. Eso mismo pienso yo, qué tontería. Ni se te ocurra. Qué puñetas. La chelista rusa ha querido recordar que con esta exigencia cualquier músico, independientemente de lo bueno que sea de su experiencia, estará en desventaja con cualquier otro profesional que tenga el catalán. Pues así se comienza un proceso, hombre. Se comienza obligando a tocar la flauta en catalán y se termina cantando ante el juez Yarena. Yo no fui, fui pues de mon, pues de mon, fue el mono. Pues estaríamos ya dos días de lluvia, por favor. Siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva. Podrías salir un ratito a la calle, yo qué sé, para que te dé la N. Pues mira, eso he hecho. Yo he preguntado a quién de verdad más le afecta esta nueva política lingüística pancatalanista del gobierno socialista de Baleares. ¿A los alemanes? ¡Fraun Merkel! No, a los músicos. Veamos qué opinan de esta medida excluyente del gobierno balear de Francine Armengol. Baleares exige saber hablar catalán para poder tocar en la orquesta sinfónica. Por eso nos hemos acercado hasta el Real Conservatorio de Música de Madrid para preguntar, no a la gente, sino a los que más saben, a los músicos, qué opinan de esta polémica. Hombre, me parece un poco exagerado. Lo importante es la lengua que pueda funcionar para que todos los músicos puedan seguir al director. Cuenta más cómo toques que lo que hables, o sea... Están usando lo de la inmersión lingüística para su propio beneficio, porque supuestamente deberíamos tener todas las mismas posibilidades para acceder a una orquesta. ¿Tú aprenderías catalán para la Orquesta Sinfónica de Baleares? Yo creo que no, es poco práctico. No, yo creo que no. O sea, no me importaría, pero sabiendo que hay 150 orquestas como quien dice más en Europa. A ver, yo lo aprendería porque no hay mucho trabajo, ¿sabes? Pero igualmente me parecería mal hacerla. Aquí pasa en Madrid, por ejemplo, que para las pruebas de acceso puede entrar cualquiera si es del territorio español. Mientras nos entendamos todos y funcione, yo creo que no sería necesario. Ya lo ven, la música tiene que ser algo que nos una. La música es, junto con las matemáticas, una lengua universal. Son tan solo siete notas para las que no hace falta saber idiomas. Quizá con ejemplos lo entendáis. Fuster, por favor, no te pongas a cantar otra vez, gracias. Perdón, pero Urdazi lo hacía y nadie le decía nada.